¿Qué es la contaminación? Es indudable que todos los coches contaminan, pero podemos reducir sus emisiones en función del uso que hagamos de ellos. El Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE nos da algunas pautas de conducción eficiente, para la que solo es necesario un cambio de actitud y la aplicación de una serie de técnicas de conducción que nos llevarán a un nuevo estilo más eficiente. Realizar correctamente el cambio de marchas, teniendo en cuenta las revoluciones, es una de las acciones más fáciles para reducir la contaminación. Para ello, debemos cambiar a segunda marcha a los 2 segundos o 6 metros, a tercera a partir de unos 30 km por hora, pasar a cuarta alrededor de los 40 km por hora y finalmente poner quinta cuando lleguemos a 50. Siempre debemos recordar que hay que acelerar de forma ágil inmediatamente después de la realización del cambio de marchas. El Instituto quiere eliminar el falso mito de que saltar marchas pueda causar problemas técnicos al coche. Pasar, por ejemplo, de segunda a cuarta o reducir de quinta a tercera es factible siempre que las condiciones del tráfico lo permitan.